A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En uno de los cuadros más característicos del Renacimiento aparece una mujer semidesnuda, de cuerpo esbelto, aunque generoso en curvas. La mujer intenta esconder sin mucho éxito y con algo de pudor sus senos. Mientras su larga cabellera rubia le cubre la ingle y parte de los muslos. A su derecha, dos personajes ingrávidos, hombre y mujer, representan el amor sensual y el amor ideal. A su izquierda, una ninfa prepara una tela para cubrir el cuerpo de aquella mujer, para recordar que los misterios del conocimiento y del amor deben permanecer ocultos. Esa obra se llama El nacimiento de Venus y es de un pintor al que casi nadie conoce por su nombre. El artista era Alessandro Di Mariano Filipepi y la gente le decía Sandro para cortar el nombre de Alessandro. Y se olvidaron de sus apellidos, Di Mariano Filipepi, y le pusieron un apodo, Pequeño Botijo. Botijo es un recipiente para guardar el agua. Pequeño Botijo en italiano se dice Boticelli. Sí, Sandro Boticelli, figura iluminada del Renacimiento. Autor de talla monumental en la historia de la pintura, estaba desapareciendo un día como hoy. Era un 17 de mayo de 1510. Y de él nos quedan sus colores y sus luces y todo, todo lo inmortal de su pintura. Las principales noticias del día. Titulares 172 postulantes seguirán en concurso para jueces de la Corte Nacional. El Consejo Nacional Electoral será totalmente renovado en un solo concurso. Selec gana demanda millonaria contra sindicalistas y se ahorra 250 millones de dólares. En política internacional, hacer la venia. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, del Oloncito al Hotel Quito. Roberto Aguilar, lo que faltaba, la culpa es del río. Ramiro Rivera, quieren matarla. Noticias del Día 172 postulantes seguirán en concurso para jueces de la Corte Nacional. Un total de 172 de los 266 profesionales del derecho, que postularon por una de las vacantes como jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, aprobaron la fase de postulación y pasan a la fase de méritos del concurso público para la selección y designación que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. El informe final de la fase de postulación fue aprobado a la noche del miércoles 15 de mayo último, durante la sesión extraordinaria, por un voto unánime de los integrantes del Pleno de la Judicatura. Dos tribunales de reconsideración conformados el 18 de abril pasado, revisaron las solicitudes de reconsideración de requisitos planteadas por varios aspirantes al nuevo concurso público. La nueva etapa arranca este jueves 16 de mayo del 2024. En la fase de méritos se verificará y calificará la formación académica, capacitación impartida y recibida, publicaciones y experiencia laboral y profesional de los postulantes en materia de especialidad a la que postulan, recordó, la Judicatura. La verificación y calificación se realizará sobre la base en los documentos digitales que los postulantes ingresaron electrónicamente en la plataforma tecnológica habilitada para el proceso. Para la fase de calificación de méritos, el Pleno de la Judicatura conformó previamente un comité de expertos. La instancia está compuesta por 21 abogados. Está previsto, según el cronograma aprobado por el Consejo de la Judicatura, que los nuevos jueces sean nombrados hasta el 21 de octubre del 2024. El Consejo Nacional Electoral se la ha totalmente renovado en un solo concurso. La Procuraduría General del Estado respondió este 16 de mayo de 2024 una segunda consulta realizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre el concurso de renovación del Consejo Nacional Electoral. Con esta se dio paso a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueda unificar los dos procesos de renovación de autoridades en uno solo, que cambiará los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral. Participación Ciudadana está enredado en la renovación del Consejo Nacional Electoral desde hace más de dos años. Los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral cumplen su periodo de seis años en el cargo el próximo mes de noviembre. Originalmente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debía cambiar dos vocales del Consejo Nacional Electoral hasta noviembre de 2021 y tres más hasta noviembre de 2024. Sin embargo, el primer concurso está parado casi un año tras constantes problemas y acciones judiciales y el segundo no se ha iniciado. Frente a esto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social envió dos consultas a la Procuraduría General del Estado. La primera dio paso para que el concurso pueda avanzar independientemente del periodo electoral ya en marcha para las presidenciales del 2025. Y el segundo ahora da al Consejo de Participación Ciudadana la potestad de unificar ambos concursos de renovación parcial en uno solo. Por ello, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, anunció la renovación que será total e invitó a la ciudadanía a ser partícipes de la veeduría del concurso, ya que estos nuevos funcionarios tendrán una de las mayores responsabilidades que se puede tener, organizar elecciones y cuidar la voluntad popular. Selec gana demanda millonaria contra sindicalistas y se ahorra 250 millones de dólares. Un tribunal de la Corte Provincial del Guayas negó la apelación del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Cetra Selec, que buscaba obtener una acción de protección para que 1.756 trabajadores obtengan beneficios sindicales millonarios, por lo que el caso fue archivado. Con la acción de protección interpuesta el 31 de enero del 2023, los sindicalistas querían que los funcionarios administrativos de Selec, amparados por la Ley de Empresas Públicas, tengan los mismos beneficios que los trabajadores operativos sindicalizados bajo el Código del Trabajo y con contrato colectivo. Entre los beneficios del contrato colectivo a los trabajadores están, por ejemplo, el 1% del salario básico por cada hijo menor de 18 años, subsidio por antigüedad del 0.25% de la remuneración mensual multiplicado por cada año de servicio a partir de abril del 99 y considerando la fecha de ingreso del trabajador, incrementos salariales, bonificaciones extra por desvinculación de la empresa, entrega de ropa de trabajo, remuneraciones variables adicionales, almuerzo gratuito o 4 dólares diarios para la alimentación. Además, los trabajadores del Comité de Empresas pedían que los pagos fueran retroactivos desde el 2010. Según el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, eso hubiera implicado un gasto adicional de 250 millones de dólares para la empresa pública. Además, calificó la sentencia de la Corte de Guayas como una buena noticia. Sin embargo, dijo, hay que apuntar a una solución a largo plazo para los contratos colectivos que, en medio de una crisis energética, representan un importante gasto para el Estado. Entrevista del día En Radio Sucesos estuvo Nino Casanelo, abogado penalista, el tema del que habló la emboscada a la Fiscal General en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Escuchemos qué es lo que dijo. Bien, hay varios matices, ¿no? Primero que nada, el factor sorpresa de esta situación efectivamente me parece un acto absolutamente desleal llamarla comparecer a la señora Fiscal General y eventualmente, como si se tratara de estas películas de testimonios de última hora, hacer ingresar a la sala a una persona que no estaba contemplada en el orden del día y señalarle que además se lo iba a escuchar un poco, sí, una suerte de careo, contrastación de la información que estaba siendo presentada y lo que en teoría esta persona iba a alegar, ¿no? Este acto por sí mismo efectivamente sale del protocolo parlamentario y da los visos de un intento de incomodar a la Fiscal o una emboscada, como ella misma lo ha señalado. Pero luego, ya en el plano procesal, ciertamente supone, en primer lugar, más aún con las serias acusaciones de riesgos a su seguridad que ha hecho en días anteriores, una exposición innecesaria con una persona que hoy ciertamente está siendo acusada directamente por ella, así lo ha anunciado por lo menos de cara a la audiencia preparatoria de juicio. Y en segundo lugar, sí, claro, se hubiera prestado eventualmente para tratar de incidentar la audiencia en el sentido, por ejemplo, de si ella emitía algún tipo de expresión o algún señalamiento dentro de esta comparecencia, que el procesado señalara que de una u otra manera, pues, ella tenía alguna animadversión contra él o que había adelantado algún tipo de criterio. Pero ciertamente es un conjunto de situaciones que pudieron haber sido aprovechadas procesalmente y que creo que la fiscal supo interpretar bien y abandonar la sala hasta por su propia seguridad, debo decírselo, Milno. Creo que tenemos que entender en las diferentes funciones del Estado. Y esto también va para la fiscalía y debo decirlo, Milno. Tenemos que empezar a retirar la esfera judicial penal de la discusión política. Sí, probablemente esto nos llame a una reflexión de que cuando exista tal vez una reforma en la ley orgánica de la función legislativa, con limitaciones, cuando existiendo casos ya judicializados o que se están conociendo en materia penal, existen situaciones como esta, porque no es la primera vez que una comisión en el medio de una investigación llama a rendir cuentas a la fiscal general y claramente esto pone, a mi modo de ver, sigue en riesgo la estrategia procesal e investigativa que ella pudiera tener. Es que ese tema es bien importante. La fiscal ha sido llamada, si no me equivoco, 50 veces a la Asamblea Nacional, 700 y pico de pedidos de información que le han hecho a la fiscalía. Es decir, es como que no la dejan trabajar. Además, como usted dice, arriesgando temas delicados, ¿no? Porque hay una línea entre el informe político y dónde se puede poner en riesgo una investigación judicial. Sí, claro, y ojo con la fiscal actual y con cualquier fiscal. ¿Un fiscal debe rendir cuentas a la Asamblea? Sí, pero en el marco general de la organización institucional. El problema es que muchos de los casos donde ha sido llamada a rendir versión, llamada a rendir su declaración ante las comisiones, son casos que por fuera en ocasiones ella misma está llevando en su rol de fiscal. Y eso sí es un problema, digámoslo así, en la estrategia procesal. Que a ella la llamen a preguntar, oiga, ¿por qué hay 700 casos de denuncias contra 70 instrucciones fiscales? Me voy a inventar en el Cantón Yaguachi. Ok, vamos a preguntar, hay una represión, no sé, este es el número de fiscales, el servicio público como tal, porque sí es una de sus competencias. Porque le llamen a preguntar, oiga, en las escuchas generadas por A, B y C, qué se ha dicho y qué ha hecho usted al respecto, sí pone en riesgo al final del día el marco investigativo, estructural, digamos, de su labor. Y en eso, yo sí creo que amerita tal vez una reforma a la función, a la ley de la función legislativa, podrían evaluarlo, esto nos sirve a todos, de que cuando un fiscal general se encuentra en la investigación de un caso en temas de fuero, sí, o en lo que respecta a información reservada en materia investigativa, pues esta información solo sea revelada años después de que el caso haya sido judicializado en su efecto desestimado, pues no. María Paula Romo estuvo en Radio Sucesos, ex ministra de gobierno, y habló sobre las revelaciones de los chats del caso Encuentro. Veamos la nota. En verdad, cada vez que la fiscalía hace público un pedazo de cualquiera de estos casos, del caso Encuentro, del caso Metástasis, del caso Purga, cada vez que se hace público tenemos una lista más de posibles delitos, de posibles procesos judiciales, que realmente es escandaloso, pero insisto en que es bueno para el país este baño de verdad. El general Arauz no dijo en el video que publicó ayer que no ha hablado con Correa. Lo que dijo es que ha hablado con muchas fuerzas políticas. Creo que hay que escucharle con especial... Él no le ha propuesto la candidatura que otros le han propuesto. Eso dijo que muchos le han propuesto. No dijo que no habló con Correa, no dijo que no le puso esta condición, no lo ha negado. Más bien, me parece que ha sido muy cuidadoso en lo que dice y lo que no dice. Volvió a atacar al embajador Fitzpatrick, cosa que replicó Correa al promocionar el video de Arauz, pero ninguno de los dos han negado que conversaron entre ellos y tampoco Arauz ha negado que escuchó esas palabras de Correa y que las repitió. De hecho, me parece que en una declaración al diario Expreso hace dos noches dijo yo no acepté esa condición. Por lo tanto, existió el pedido de Correa. Arauz lo dice en un video que se encuentra con cadena de custodia en la Fiscalía General y lo que él ha hecho el día de ayer es ridiculizar la transcripción. No negar que exista ese video o que lo haya dicho. De todas maneras, yo pediré formalmente tanto el documento cuanto el video al juez de la causa porque creo que es algo sobre lo que se debe profundizar y que se tiene que aclarar. Es muy grave. Es Correa pidiéndole como condición, poniéndole como condición a un posible candidato un plan para asesinar adversarios políticos porque hay que decirlo con todas sus letras. Eso es lo que le dice en este pedido, le dice yo quiero ver presos, le da una lista de nombres, el presidente Moreno, su esposa, un grupo de ministros para luego armar un motín y ahí colocan los policías de la transcripción tres asteriscos que es el código cuando no es posible comprender lo que se dice en el video, pero creo que es importante que escuchemos el video para saber lo que está pasando en realidad. Es gravísimo el tema de fondo, lo que implica es que Correa es capaz de pedir como condición a sus candidatos esta venganza política incluyendo la orden o las condiciones para asesinar a alguien. Creo que también es muy grave porque aclara que Correa tiene relación con la violencia en las cárceles y me parece que todos estos temas no son un asunto pequeño ni una anécdota en medio de todas estas grabaciones. Cuando usted leyó esta transcripción y cuando empezó a ver las noticias que circularon aquí básicamente y le recalco la conversación en la página 1 en la conversación 1 página 43 el general Arauz había comentado que tuvo la conversación con Rafael Correa que tenía la intención de ser candidato del Correís la condición poner en la cárcel a Moreno su esposa a Lenny Moreno a Juan Sebastián Roldán a María Paula Romo y a Andrés Michelena armar un amotinamiento para que se produzcan asesinatos ¿cómo lo tomó cuando usted se enteró de esto? Milton no puedo negarle que es impresionante leer eso ver ese titular escuchar esas noticias es impresionante no solo en la dimensión personal por lo que implica también es impresionante porque son cosas que uno se niega a pensar se niega a creer que este tipo de discusiones o de conversaciones se den entre quienes manejan o aspiran a manejar un país a conducirlo a gobernarlo pero también por otro lado Milton confirma una serie de sospechas hay una línea en la convivencia política que hace rato se cruzó que llegó a su punto más alto cuando asesinaron a Fernando Villavicencio creo que eso llevó las cosas la confrontación las enemistades políticas a un punto que jamás habíamos visto ni sospechado en el Ecuador y también aclara otras cosas porque por ejemplo la obsesión de los acólitos de Correa de sus seguidores y de quienes tratan de hacer puntos con él porque esta obsesión por llenarnos de denuncias de juicios muchos de esos que también cruzan ya el límite de lo ridículo permítame ponerle un ejemplo una de las denuncias que yo tengo de un seguidor del expresidente Correa es una tentativa de homicidio porque se contagió de COVID y como yo era la presidenta del COE encargada delegada por el presidente Moreno y la tarea del COE era mitigar el contagio y la pandemia y él se había contagiado de COVID esto parece una mentira es una investigación penal que no está ni siquiera archivada con la que yo he rendido versiones he presentado mis alegatos he señalado casillero judicial me defiendo con mi abogada imagínese ese tipo de denuncias desde las más ridículas hasta las más serias incentivadas por los seguidores de Rafael Correa y por una buena parte de sus legisladores Aleaga Jarrín Urresta esos son los promotores de ese acoso judicial y claro cuando uno lee esto y dice bueno lo que requerían era ponernos o ponerme en la cárcel no era importante por qué motivo ni por cuánto tiempo porque este plan un plan de crear un amotinamiento que termine con la vida de las personas señaladas por Correa ese aparentemente era el plan y si se lo pidió Arauz pues seguramente lo ha sugerido lo ha comentado con otros colegas seguidores o aliados en impacto informativo Irene Vélez secretaria de comunicación de la presidencia habló acerca de las acciones que viene llevando a cabo el gobierno de Daniel Novoa veamos la nota digamos que al final del día en la rendición de cuentas es demostrar que el plan de gobierno que está dividido en estos ejes se están cumpliendo entonces por supuesto seguridad energía obra social y demás todo tiene que entrar según lo que para demostrar que hay una planificación y también no solamente en lo que se ha cumplido sino también lo que viene ¿Se puede tener hasta el momento un balance de lo que consiguió el presidente en esta gira por Europa? No podemos esperar ah perdón pensé que iba a decir del 24 de aquí al lo que ha sido su gestión y decir bueno podemos esperarnos el 24 de mayo que ese que ese es el día cuando el presidente regrese se van a dar los resultados de un poco lo que se ha lo que se ha terminado porque todavía quedan 3 días que son bastante en esta con todo lo que tiene por día el presidente pero sobre todo es en lucha anticorrupción 18 horas con 18 horas con 41 minutos diálogo en impacto informativo con la secretaria de comunicación del gobierno Irene Vélez ¿suprende de alguna manera este diálogo en la red social X que el presidente de la república ha tenido el día de hoy con el actor Mark Ruffalo que tiene pues su corte ambientalista él le ha pedido al primer mandatario pues cuidar de las madres del Yasuni y el presidente le ha respondido casi inmediatamente esa era la esa siempre fue la intención de Daniel Lobo no solo eso la verdad es que la petición de Mark Ruffalo sale el 15 de mayo cuando el decreto estaba listo desde el 8 de mayo si hubiera sido diferente realmente la recepción de esta preocupación si hubiéramos estado un 6 o un 7 entonces era como tal vez una falta de actualización de lo que habíamos hecho nosotros como gobierno eso está claro porque justo el decreto para poder empezar la retirada progresiva y ordenada en Yasuni ITT fue firmada el 8 de mayo en este mismo concepto bueno pero la comisión nombrada por el presidente de la república para el cierre del ITT tenía un plazo acaso ya se plantearon las conclusiones al primer mandatario si en esto hay una de las razones para venir acá es también para tener estructurada esas respuestas este y si el siguiente paso es ver el tema del cronograma de salida ¿eso se va a exponer públicamente o se lo va a plantear el día primero se lo tiene que conocer primero se lo tiene que conocer se tiene que aprobar y de ahí se va a socializar con respecto a estos proyectos que fueron enviados al legislativo que viabilizan pues el éxito del SIG en la consulta popular ¿cuál es la posición de Carrón de Ládez en este momento? ¿están monitoreando que se cumplan los 60 días? ¿qué es lo que están haciendo exactamente? por supuesto pero es que aquí hubo no debería haber mayor traba en el proceso hay un SIG contundente y todo tiene que bajarse para hacerse cumplir no la voluntad del presidente sino la voluntad del pueblo ecuatoriano entonces hay un peso diferente para los asambleístas porque no es un proyecto de gobierno esto aquí tiene un peso soberano si lo queremos poner así tiene un peso de los millones de personas que estuvieron a favor de esas preguntas y eso es algo que los asambleístas no van a poder ignorar ¿será suficiente aquello? porque bueno antes para el gobierno era muy cómodo había un acuerdo con los socialcristianos y con la revolución ciudadana pero eso no hay ahora si no es suficiente eso primero estarían entrando aún no estarían respondiéndole al gobierno sino a los ecuatorianos y ahí estaría estará ADN para hacer cumplir y respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano por las vías que sean necesarias recordemos que el costo no va a ser en caso de que hubiera algún tipo de traba que no se ve en el horizonte no va a ser solamente haber dicho no sino hay un costo político decirle no a lo que aprobó la gente entonces ahí también tiene que sumar y restar no solamente decirle no ADN aquí hay un peso mucho más fuerte un panorama de noticias para su estatura intelectual global hoy con Alan Carter hacer la venia sin darle tiempo al premier chino Xi Jinping ni para que se reponga del jet lag luego de su viaje a Francia Serbia y Hungría ha volado a Beijing el presidente Putin para hacer la corte a quien ya claramente reconoce como señor al que le debe hacer la venia desde hace algo más de dos años cuando justamente antes de lanzar su guerra de agresión en Ucrania se produjo la declaración conjunta de una así llamada alianza ilimitada la posición rusa se ha alterado significativamente pues la opinión predominante de considerar al ejército ruso como al menos el segundo más poderoso del mundo tras las realidades reveladas durante el desarrollo del conflicto han provocado una reevaluación de tal ranking a la baja claro y probablemente un menosprecio chino acerca de las reales capacidades militares de su aliado que gradualmente ha originado por lo largo del conflicto unas crecientes tensiones entre China y los Estados Unidos y la Unión Europea que se han reflejado en el ámbito económico sobre todo al evidenciarse la connivencia previa al conflicto para dar apoyo oculto a la industria militar rusa en lo que debía haber sido como Rusia aseguraba que sería un paseo militar que debería haber concluido en 15 días o un mes a los uno con el desfile victorioso de Putin por las calles de Kiev ya como zar de todas las rusias y la incorporación forzosa de Ucrania al renaciente imperio ruso como lo plantea el ideólogo del neoimperialismo ruso Alexander Tugin mentor del presidente Putin y de su círculo de poder la realidad sobre las limitaciones del ejército ruso que se hizo evidente en los estrepitosos fracasos el de la captura rápida de Kiev que con el consiguiente impacto emocional que esa captura habría producido en las muy poco valoradas fuerzas ucranianas y el de un blitz en el este asegurando un pasaje terrestre entre Rusia y la Crimea de la que se había apoderado Putin ocho años antes en el 2014 el segundo con todas las ventajas numéricas a su favor con una poderosa quinta columna en la región donde los separatistas rusos con apoyo material y entrenamiento proveído por Rusia para mantener viva una guerra en la autodenominada república de Donetsk en los ocho años que mediaron entre la apropiación de Crimea y el actual conflicto demoró más de tres meses en lograr capturar Mariupol el objetivo estratégico más importante para el ejército ruso en el este y en el primero la toma de Kiev se convirtió en una de las derrotas más sonadas de las armas rusas desde la segunda guerra mundial donde además de pérdidas enormes de material blindados helicópteros transportes Rusia ve sacrificadas algunas de sus más preparadas y duras unidades de élite ante la inteligente y valerosa actuación de las fuerzas ucranianas y la constatación de unas incapacidades logísticas inaceptables de sus mandos que determinaron la necesidad de una humillante retirada de los sobrevivientes al territorio ruso de donde habían partido peor aún que la derrota fue la evidencia de la forma de actuar de las fuerzas rusas durante el tiempo de ocupación del territorio ucraniano al norte y al oeste de Kiev asesinando a civiles inermes maniatados previamente y enterrados en fosas comunes las investigaciones de organismos de la ONU y otras entidades han confirmado la comisión de atrocidades crímenes de guerra y contra la humanidad por parte de Rusia la corte penal internacional ha encauzado además al presidente Putin y a una de sus ministras por el secuestro de niños ucranianos y su deportación a Rusia para ser reeducados el eufemismo para el lavado cerebral y entregados en adopción a familias rusas el ejemplo de los dictadores argentinos que tantas protestas ha generado durante 40 años reeditado a gran escala por otro dictador sanguinario obviamente el fracaso ruso en concluir de manera rápida el conflicto creó un escenario indeseable para China pues la puso en una incómoda situación al tener que mostrar su juego algo que para esta es indeseable pues no puede desligarse ni desdecirse de aquella declaración de alianza ilimitada posición desde la cual resulta muy complicado pretender ser parte de cualquier negociación para un eventual acuerdo de paz como ya se reveló en su reciente visita a Francia la posición de la unión europea identificando a Rusia claramente como su principal amenaza estratégica a mediano plazo al menos le plantea así disyuntivas complejas pues la unión europea todavía es un mercado importante y apetecible como lo demuestran las inversiones y compromisos asumidos por China con Serbia y Hungría para el montaje de grandes plantas de automóviles eléctricos y equipamientos para energías limpias que podrían verse comprometidos por su apoyo a Moscú ¿Qué tanto podrá esto alterar la línea a largo plazo de las estrategias chinas? Es algo que estará por verse Mientras tanto Rusia es para China una apuesta segura pues ya la tiene efectivamente bajo su control económico al ser el único mercado alternativo de tamaño suficiente como para reemplazar para Rusia el mercado europeo perdido para su petróleo pero sobre todo su gas Esa dependencia es la que efectivamente coloca a Rusia bajo el control de China y mucho más cuando por otra parte China es su proveedor final de los elementos tecnológicos indispensables para mantener su producción de armamentos la dependencia se expresa en precios donde la ventaja de China es evidente pagando por el gas y petróleo rusos un 30% menos de su valor de mercado esta distorsión mantiene el precio global del petróleo en niveles más o menos estables y bajos pese a las amenazas de conflictos en oriente medio Mientras para China sea un buen negocio ordeñar a Rusia y obtener sus recursos a precio de saldo no se verían razones para que modifique su postura El reconocimiento de Putin de su condición de vasallaje respecto de China no parecería causarle mucho malestar a él pues sus obsesiones van por otro lado por los sueños de grandeza de ser él también uno de esos grandes rusos y pasar a la historia como tal a una costa de en realidad traicionar todo lo que ellos en su momento representaron Ya en el plano de la gran estrategia para la China resulta muy conveniente mantener las tensiones entre Rusia y Occidente en alto lo que le permite desarrollar su rearme atómico y convencional en relativa impunidad Sabe que todavía tiene un camino que recorrer en su objetivo final de ser otra vez la principal potencia mundial y que en ese camino están los Estados Unidos no Rusia a la que ya ha convertido en su vasallo En ese horizonte temporal China debe estar considerando la enorme reserva de agua dulce que se halla en el permafrost siberiano que será decisiva en un futuro no lejano para una China altamente vulnerable al cambio climático con el avance permanente de sus desiertos Paciencia es la palabra que define la estrategia china el que entre tanto haya quienes ya le hacen la veña debe ser un placer adicional muchas gracias Editorial Del Oloncito al Hotel Quito Mauricio Gándara El Universo He querido tratar juntas las materias de Oloncito y del Hotel Quito porque aunque son físicamente lejanas entre sí la una es en un estero un manglar un bosque protector situado a orillas del océano pacífico en la provincia de Santa Elena y la otra se refiere a un hotel enclavado entre los picachos de los Andes pero están unidas porque ambas han sido sometidas al escrutinio público y juzgadas por el más alto tribunal el de la opinión pública en el caso del área protegida del bosque protector Esterillo Oloncito los propulsores del proyecto ECO ante la reacción negativa de la ciudadanía han decidido suspender su proyecto y no causarle más daño a la proyectada reelección del presidente Daniel Novoa tal vez el daño ya está hecho y este será tema central en la próxima campaña electoral a más de los asuntos relacionados con la materia misma de la afectación ambiental sobre la que se han pronunciado los expertos en el tema el país se agitó al conocer que el proyecto ECO pertenecía a la familia presidencial y era apoyado por ministros y funcionarios del gobierno quienes inclusive cometieron la tontería de recurrir a la fuerza pública a una tanqueta militar y así convirtieron un asunto particular en público es aquí que surge el reclamo ciudadano para que se separen las actuaciones de los funcionarios públicos en el trato de asuntos públicos de los que son en asuntos privados en el fondo en el mundo entero las funciones ministeriales son desempeñadas por personas con valor y prestigios propios reconocidos por la ciudadanía y eso le es muy útil al gobernante porque recibe recomendaciones de los ministros con personalidad y experiencia en el Ecuador en el ya lejano pasado los presidentes integraban sus gabinetes ministeriales con personalidades del mundo político y también con otras de gran prestigio cultural y profesional algo así devolvería confianza al país en el gobierno algo así evitaría que se vuelvan a cometer errores como el actual u otros como el del armamento ruso hoy el Ecuador está observando cada nombramiento incluido el de los embajadores para los que se pretende reducir la edad legal para hacerlo lo de Olón debería servirle al municipio de la capital al alcalde Pavel Muñoz para interpretar la voluntad del pueblo de Quito de respeto absoluto al hotel Quito el alcalde con gran habilidad dialéctica quiere convencer a la ciudadanía que la declaración de patrimonio cultural al conjunto del hotel no incluye a los parqueaderos si la protección es al todo pues el todo incluye a todas las partes así funciona la lógica la excepción envuelve el propósito de autorizar las proyectadas construcciones de la compañía china que adquirió el hotel si el municipio de Quito hace honor a su tradición de verticalidad y mantiene íntegramente la calidad de patrimonio cultural del hotel Quito la propia compañía aceptaría dejar sin efecto la adquisición anterior tan cuestionada la persistencia del alcalde causaría una honda desconfianza y encolerizaría al pueblo de la revolución de las alcabadas mauricio lo que faltaba la culpa es del río artículo de roberto aguilar publicado en diario el expreso no es la hidroeléctrica es el río en su desesperado intento por librar de responsabilidades en la crisis eléctrica a sus comandantes esa cuerda de rateros que nos vendieron el cuento del cambio de la matriz energética mientras inflaban presupuestos y se repartían millones la correísta Sofía Spín se lanza de cabeza en el ridículo y ensaya la más extravagante de las teorías se había presentado el ministro encargado de energía Roberto Luque ante la desacreditada comisión de fiscalización de Pamela Aguirre para explicar los pormenores de la crisis y se había explayado describiendo el desastre de Coca-Cola Sinclair la mega hidroeléctrica que por poco y se cae a trozos tan ridículamente mal hecha a pesar de lo escandalosamente cara que resultó que tiene que salir de operación hasta 10 veces por año o más mientras esos problemas no se solucionen dio a entender y todo parece indicar que no tiene solución al menos nadie la ha esbozado ni remotamente el fantasma de los apagones planeará sobre nuestras cabezas en eso estaba la cosa cuando saltó Sofía Spín cheerleader mayor del delincuente Jorge Glass para dejar sentado un punto la culpa no es de la hidroeléctrica es del río estas salidas de servicio son por problemas de sedimentos y no por la hidroeléctrica en sí la hidroeléctrica lo que quiere son mantenimientos programados dijo Spín y pidió al ministro que se lo confirmara quedó debiendo Roberto Luque se fue un poco por las ramas dando lugar a que los correístas se reafirmen en la teoría de que nada de esto estaría ocurriendo si los gobiernos que siguieron al suyo hubieran mantenido la central como Dios manda esa es una de las piedras angulares de la desvergüenza correísta el cinismo con el que pontifican desde las alturas morales que se atribuyen sobre la miseria de sus sucesores tanto éxito han tenido posicionando este discurso que ahora resulta que hasta señalar sus reales responsabilidades está mal visto pues sólo puede provenir de un odio incontrolado y obsesivo comunicadores políticos pretóricos de buen rollito confirman el diagnóstico no le hace Coca-Cola Sinclair se cae a trozos y la culpa es de la corrupción la ineficiencia la improvisación y el atrocinio correístas de ahí provienen las fallas estructurales los materiales de pésima calidad las más de siete mil fisuras de las cuales tenían pleno conocimiento los presidentes de Ecuador y China cuando inauguraron la hidroeléctrica todos esos detalles que hoy constan en la demanda por más de 500 millones de dólares que la corporación eléctrica del Ecuador SELEC presentó contra la constructora china sino hidro ante la corte internacional de arbitraje de la cámara de comercio internacional en Santiago de Chile y algo muy importante el desastroso sistema de evacuación de sedimentos que obliga a parar la operación casi mensualmente para evacuarlos a mano consecuencia de no haber aplicado la recomendación de contraloría según la cual las pruebas y los estudios para su construcción debían hacerse en presencia de caudales altos y no en época de estiaje como hizo la compañía china con complicidad del gobierno por apuro y por codicia son problemas de sedimentos y no por la hidroeléctrica en sí determina Sofía Spín con ignorancia y malicia y deja sentado el argumento con el que nos seguirán mintiendo de ahora en adelante artículo de Roberto Aguilar publicado en diario El Expreso quieren matarla Ramiro Rivera El comercio el domingo 12 de mayo la fiscal Diana Salazar devela algo que sacude la conciencia de la mayoría de la ciudadanía que vive con miedo por el asecio del crimen organizado las bandas terroristas y las redes del narcotráfico millones de personas que anhelan vivir en paz y bienestar común Diana Salazar dijo cuando asesinaron a Fernando Villavicencio el contrato no era para una persona era para dos a él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo los gatilleros debían completar el encargo de matarla hay quienes negocian asesinarla Diana Salazar viene de abajo en la estructura social se inició en el servicio judicial como amanuense secretaria y remontó con méritos y esfuerzos a la dirección de la unidad de lavado de activos hasta ser la fiscal general del estado llegó sin compromisos con los poderes ocultos sin deberes de gratitud con los caudillos y sin distensiones para acomodarse en la complicidad con la podredumbre de los poderosos de la corrupción por tal posición el discurso del odio y el estigma racial llegó pronto Rafael Correa le ha indilgado todos los agravios e improperios posibles no hay epíteto que se haya ahorrado expresiones ofensivas e impublicables por su condición de mujer negra y su interesa contra los delincuentes de alcurnia política los fanáticos del caudillo la han imitado negra sirviente habría que cazarla si con Z cazarla con Z como se persigue a un animal para matarlo el mismo caudillo quien desde el poder redimió a bandas delictivas como los nietas y los latin kings otorgándoles personería jurídica enalteciéndoles como una maravilla porque según él dentro de sus códigos hay principios de nobleza y honor pero eran tropeles de violencia hoy clasificados como organizaciones terroristas de carácter transnacional de ahí salió Ronnie Aliaga incondicional del caudillo apodado en el mundo delictivo como el ruso y hoy fugado de la justicia que manipulaba desde la función legislativa a favor del narcotraficante Leandro Norero improbable una democracia depurada con quienes persiguen a la fiscal para destituirla porque lucha contra la corrupción asambleístas apurados por la exuberancia la impudicia y la audacia pretender doblegarla pavoneándose con un fugitivo solo provoca asco ramiro ramiro ribera el comercio noticias internacionales putin se muestra agradecido con xi jinpin por las iniciativas de china sobre ucrania el presidente ruso comienza una visita de estado a china putin dijo que informará detalladamente al líder chino sobre la guerra en ucrania y expresó su agradecimiento por lo que calificó como la iniciativa de china para regular la situación xi jinpin por su parte indicó que su país espera desempeñar un papel constructivo y que europa regrese pronto a la paz y la estabilidad el año pasado china ofreció un amplio plan para la paz que delineaba principios generales para poner fin a la guerra en ucrania aunque no ofreció nuevos detalles sobre cómo pekín podría estar preparado para involucrarse con ambos lados del conflicto china tiene una influencia significativa como apoyo clave de rusia tras su invasión de ucrania el gigante asiático continúa suministrando a rusia componentes clave que moscú necesita para su producción de armas y su compra de petróleo y gas rusos ha ayudado a impulsar la economía rusa y sortear las sanciones occidentales Biden y Trump acuerdan dos debates en junio y septiembre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump acordaron realizar dos debates el 27 de junio en el canal CNN y el 10 de septiembre en ABC News los primeros enfrentamientos cara a cara sobre un escenario entre el mandatario y su predecesor en más de tres años el acuerdo alcanzado en una serie de publicaciones en las redes sociales el miércoles empezó con Biden desafiando a Trump a debatir con la condición de que los acuerdos pasaran por alto a la comisión de debates presidenciales la organización que ha gestionado los debates desde 1988 Donald Trump perdió dos debates contra mí en 2020 desde entonces no se ha presentado a debatir ahora actúa como si quisiera debatir conmigo otra vez el 27 de junio sería el debate presidencial más tempranero en la historia moderna la campaña de Biden definió el modelo de la comisión demasiado anticuado y necesario además de tener lugar después de que mucha gente haya ya votado anticipadamente Trump respondió rápidamente a la invitación de Biden anunciando que tendrá también lugar un tercer debate el 2 de octubre en Fox News la campaña de Biden aún no aceptó esta nueva invitación recomiendo encarecidamente más de dos debates y para mejorar la emoción un lugar muy grande aunque supuestamente Biden tiene miedo a las multitudes y eso es solo porque no las entiende las dos campañas no quieren que participe Robert Kennedy Jr. y otros candidatos independientes a los debates además la campaña del demócrata quiere que no haya una audiencia y que los micrófonos se corten automáticamente cuando transcurra el tiempo límite de un orador esto recordando todas las interrupciones durante el primer debate en 2020 en Ohio tanto Trump como Biden según sus campañas creen firmemente que si el pueblo estadounidense observará a su oponente en un escenario de debate será menos probable que vote por él según analistas Biden está dispuesto ahora a tomar algunos riesgos calculados para revertir su suerte en una carrera en la que la mayoría de las encuestas en los estados clave muestran que el presidente está detrás de Trump mientras que el exmandatario buscará que una confrontación televisada refuerce su mensaje de que Biden es demasiado débil para ejercer la presidencia cuatro años más desde la Casablanca Washington Jakub Poluzzi Voz de América La toxicidad de la política eslovaca es un caldo de cultivo para el extremismo El atentado contra el primer ministro eslovaco Robert Fitchow ha conmocionado a toda Europa Fuentes del Ministerio del Interior de Eslovaquia insinúan que el ataque podría haber tenido una motivación política El periodista de investigación Andrey Matysak ha explicado a los periodistas de Euronews Serbia que la política eslovaca ha creado un caldo de cultivo ideal para la violencia La polarización o incluso la radicalización de la parte de la parte de la sociedad es, primero de todo la resulta de lo que las políticas están haciendo We had a parliamentary election en septiembre y en septiembre en march y en april dos rounds de presidencial elections Ahora estamos en el medio de la campaña antes de la parlamenta elections constant campaigning constant political lashing and bashing 24x7 por many months y incluso antes muchas personas han establecido paralelismos entre el ataque del miércoles y otro episodio de violencia ocurrido en Eslovaquia el asesinato en 2018 del reportero de investigación Jan Kuciak y su prometida Martina Kuznirova Let's use this horrible act of violence in somewhat positive way It would be good to see I don't know the politicians from all political party being at one moment being in one room and really saying to the voters please please don't don't spread the hatred don't spread the violence don't spread lies las autoridades eslovacas han descrito el ataque contra Ficho como el día más oscuro de la historia moderna del país el autor confeso de los disparos ha sido acusado de intento de asesinato entre tanto el primer ministro permanece hospitalizado su estado de salud sigue siendo grave aunque estable tele sucesos sports deportes 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 todas las tardes 4 horas de lunes a miércoles de 14 a 17 horas los jueves y viernes 6 horas de 12 a 20 horas desde arena telesucesos transmisiones en vivo siempre ecuavole y luego deportes para recordar todas las tardes deportes en telesucesos sports bajo la dirección del arquitecto David López la visión objetiva de quien vive el deporte sucesos deportivos visión de un equipo de opinión joven de comunicadores telesucesos llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en canal 29 UHF telesucesos siempre ecuatorianos resaltamos nuestra identidad el básquet esgrima tenis de mesa taekwondo box y muchos deportes más en telesucesos sport sin costo desde la comodidad de su hogar en telesucesos canal 29 arena telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del ecuavole la transmisión de telesucesos se podrá sintonizar además a través de claro tv canal 43 tv cable canal 73 y en redes sociales facebook live telesucesos quito y youtube telesucesos hd si deseas asistir a los encuentros en vivo de ecuavole comunícate con nosotros a los números de teléfono 20 21 224 o al 09 89 973 725 ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del ecuavole emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en telesucesos del ecuavole que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de quito y a través de las redes sociales a todo el país así que llegará a estados unidos españa e italia creando a través del ecuavole un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país anuncie en telesucesos sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular telesucesos con sus transmisiones jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de ecuavole dentro y fuera del ecuador llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol el tenis box golf racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de canal 29 UHF competencias que podrán ser atendidas a través de facebook youtube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavole deporte tan nuestro somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio arena telesucesos desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte simple y gratuito llama nuestros números de contacto 20 21 2 24 o al 09 89 973 7 25 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo arena telesucesos el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano el ecuavole telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país consideramos que el ecuavole es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano arena telesucesos funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte arena telesucesos el escenario para campeones arena telesucesos atiende deportes de su preferencia basquetbol tenis de mesa escriba taekwondo fútbol sala box alterofilia como llegar nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35 más conocida como la avenida Panamericana Norte desde el centro comercial El Portal a dos kilómetros a la derecha se encuentra la calle García Morero antiguo camino a Llano Grande una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios junto al centro comercial ciudad alegría a 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones arena telesucesos la cancha del ecuavolei por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido Telesucesos el canal de televisión siempre inédito El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos las historias las historias de la ciudad martes Gracias por ver el video.